Bienvenido al episodio 7. No te pierdas ningún detalle suscribiéndote al canal. Pumela se da cuenta de que su primer año en la academia está a punto de terminar, pero todos le tienen miedo porque invocó un agujero negro durante la competencia de artes marciales. Nos enteramos de que Patrick es el único que habla con ella, pero nota que su vida finalmente es pacífica porque los chicos ya no la molestan. Sin embargo, Edwin se le acerca de repente y revela que las pertenencias de Alicia están desaparecidas, preguntándole si ella está detrás de eso. Ella lo niega y Patrick le dice que no debería acusarla sin pruebas. Así que decide irse diciendo que investigará a los otros estudiantes. Ella sabe que en el juego ella era la que acosaban a Alicia y se pregunta quién lo está haciendo sabiendo que sus compañeros odian a Alicia por su comentario sobre su origen. Yumela no quiere que el acoso escale porque Alicia podría dejar de ir a la escuela, así que decide investigarlo. Más tarde ese día vemos a una chica acercándose al escritorio de Alicia e intenta llevarse los libros, pero Yumela la detiene causando que se asuste porque le tiene miedo. La chica revela que lo está haciendo por Eleonora, así que Yela la visita informándole que la chica intentó robar los libros de Alicia. Ella se pregunta si Yela piensa que está detrás de eso, pero Yumela lo niega diciendo que la chica le dijo que Eleonora no está involucrada, pero explica que Edwin podría odiarla porque la chica está conectada con ella. Está preocupada de que Edwin termine con Alicia, así que Yela asegura que Edwin no puede casarse con una plebeya, pero nos enteramos de que esto es una mentira porque Edwin se casó con Alicia en el juego y le aconseja a Eleonora que ignore a Alicia diciendo que quiere que termine con Edwin, así que Eleonora le toma cariño a Gisestoy, quien nota que ha logrado su objetivo porque pudo detener el acoso a Alicia y proteger a la culpable. Yumela se encuentra con Patrick, quien se pregunta por qué no expuso a la chica, pensando que es mejor que Edwin descubra la verdad, pero ella menciona que podría haber estado en una situación similar, recordando que su personaje sirvió a Eleonora en el juego. Intentó robar los libros de Alicia, pero terminó siendo atrapada, así que Eleonora la rechazó, causando que sufriera y comenzara su búsqueda de poder, queriendo vengarse, pero Alicia la derrotó al final porque su magia oscura es débil contra la luz. Yumela le cuenta esto a Patrick, pero él piensa que su situación no es tan diferente porque a nadie le gusta, pero ella menciona que está satisfecha con su vida porque tiene a alguien con quien puede hablar. Se despide de él, notando que le costó encontrar a alguien con quien hablar, así que piensa que nunca tendrá un novio. Unos días después Yumela se da cuenta de que Eleonora la sigue invitándola a una fiesta de té. Trata de evitar a Eleonora sin saber que está conectada con la facción anti-rey, pero ella sigue siguiéndola, así que Yela le dice que pare, pero Eleonora explica que tiene dulces, así que Yela termina uniéndose a ella. Eleonora le da galletas y ella intenta comerlas mientras Eleonora explica que ella fue quien las horneó. Yumela piensa que esta es su oportunidad porque quiere que Eleonora la odie, así que menciona que saben terribles pensando que Eleonora se enojará. Pero ella revela que solo estaba probando a Yela, dándole un lote fallido, y admira la honestidad de Gisintaila porque fue la única que le dijo la verdad. Eleonora revela que comenzó a hornear porque escuchó que Alicia le dio dulces a Edwin. Yela le dice que Edwin nunca disfrutará de sus dulces, pero ella no se ofende, por lo que Yela se confunde, porque no puede lograr que Eleonora la odie. Ella nota que Eleonora es una idiota, por lo que piensa que alguien la está manipulando. Yuma pregunta por la chica que intentó tomar los libros de Alicia, sabiendo que Eleonora dio la orden, pero ella menciona que alguien la convenció de hacerlo, por lo que Yela se da cuenta de que la idea vino de uno de sus seguidores, pensando que es una mala persona, y le aconseja que no confíe en sus amigos, y ella le pide a Yela que la ayude con Edwin, pero no sabe qué decir porque no quiere que Eleonora termine con él. Días después, Patrick revela que habló con Eleonora y piensa que no es una mala persona, diciendo que Yumiela debería darle una oportunidad. Él invita a Yumiela a la fiesta de fin de año, pero ella declina, y mientras se aleja, nota que está destinada a ayudar a los estudiantes a practicar para unirse a la alta sociedad, pensando que es inútil, por lo que quiere saltársela. Pero recuerda que en el juego, Alicia se irá de la fiesta con su interés amoroso elegido, por lo que Yela piensa en unirse para confirmar si Alicia va a terminar con Edwin. Eleonora de repente se le acerca preguntándole si ya tiene un vestido para la fiesta, pero ella revela que no tiene uno, diciendo que ni siquiera tiene pareja. Entonces, Eleonora le dice que vaya con Patrick, diciendo que la ayudará a elegir un vestido. Yumiela regresa a casa diciéndole a Rita que necesita un vestido, y Rita se sorprende al escuchar esto, diciendo que puede encargarse del peinado y el maquillaje. Yela se da cuenta de que todos sus vestidos son para niños, ya que Rita explica que su madre compró todos ellos, pero no quiere usar ninguno de ellos, por lo que piensa en saltarse la fiesta. Pero en ese momento, reciben una entrega, dándose cuenta de que es de la reina, y Yekirey se pregunta qué es. Vemos a todos preparándose para la fiesta, pero todos están asombrados cuando Yumiela llega, vistiendo el vestido que la reina le dio. Ella ve a Alicia en la fiesta, preguntándose con quién va a terminar, y Patrick se acerca a Yela, pero se sorprende al verla, dándose cuenta de que se ve hermosa. Eleonora piensa que está interrumpiendo, por lo que decide irse, pero Yela nota que Patrick es solo su conocido. Ella le dice que quiere irse porque se siente avergonzada de llevar el vestido. De repente, ve a William buscando hasta Alicia, dándose cuenta de que se fueron de la fiesta, por lo que sabe que Alicia va a terminar con Edwin, pensando que ya ha logrado su objetivo. Está a punto de irse, pero Patrick la detiene invitándola a bailar con él, y ella acepta, por lo que comienzan a bailar con la música. Pero Yela se siente incómoda, por lo que Patrick le dice que se relaje y continúan bailando, mientras ella se da cuenta de que se está divirtiendo. Ella nota que todos la están mirando, pensando que la ven como una rara, pero Patrick le dice que es hermosa. Ella se da cuenta de que se está poniendo nerviosa, y él está a punto de decirle cómo se siente. Pero la música se detiene de repente mientras ella retrocede, preguntándole qué estaba a punto de decirle. Él se niega a decir nada, y ella le dice que quiere bailar de nuevo. Pero un chico la invita a bailar con él. Ella quiere quedarse con Patrick, por lo que le dice al chico que solo le gustan las personas que son más fuertes que ella, por lo que él se va corriendo. Pero Patrick escucha esto sabiendo que él no es más fuerte que ella. Gracias por quedarse hasta el final. Si quieren que sigamos trayendo más animes al canal, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la próxima.